El gobierno aspira a tener algunos ecuatorianos o millones de ecuatorianos emprendedores para el cambio de la matriz productiva. Con este propósito, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, conoció proyectos desarrollados por estudiantes de la Universidad de Espíritu Santo. Proyectos que desarrollan la agroindustria y la biotecnología, mediante la investigación científica, fueron algunos de los productos presentados por estudiantes emprendedores de la Universidad Espíritu Santo al vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien impulsa el cambio de la matriz productiva, receptando propuestas que aporten al buen vivir. Nuestro producto se llama Green Meat, es un sustituto de la carne a base de cáscara de plátano verde. Es un producto totalmente orgánico, ecológico, que ayuda a las personas que les gusta comer sano, porque tiene vitaminas A, vitamina C, potasio. Brindarle un suplemento a los niños, que es un snack a base de frutas mezclado con banano verde, que suplementan a un desayuno. El recorrido del vicepresidente inició en los laboratorios de mecánica, donde los estudiantes exhibieron varios proyectos que sustituyen el uso de materiales convencionales para el sector de la construcción. Luego visitó los laboratorios de microbiología y bioquímica para cuidar el ecosistema. Deseamos trabajar en conjunto desde nuestras especificidades para esta transformación de la sociedad ecuatoriana. Sí, de hecho algunos ya van a postular para fondos de investigación en Cenecita, algunos ya han pedido porque son jóvenes emprendedores que están pidiendo capital semilla y vamos a apoyarlos para que su emprendimiento siga en adelante. Nuestro gran desafío es tener 16 millones de ecuatorianos, ecuatorianas, emprendedores. En su conferencia, el segundo mandatario indicó que la construcción de 8 hidroeléctricas sostendrá el cambio de la matriz productiva en el Ecuador, pues se prevé que en el 2016 más del 90% de la energía del país provendrá del agua. Shirley Suaznavas, Telerama Noticias.